¿Qué es la concesión de la amnistía? 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 Me parece que en todo caso, en el caso de lo que tiene que ver con las mujeres que han abortado, pues primero tendríamos que despenalizar el aborto, porque por una parte podría, en dado caso que el Congreso así lo definiera, otorgar la amnistía a las mujeres, pero mientras siga existiendo el delito, estarían saliendo unas, pero estarían entrando otras. Como ves, nos parece que tenemos que analizarla con lupa, la iniciativa, y a partir de ello, entonces, ver la viabilidad de esta ley. Bueno, me parece también que es un tema que tenemos que ver qué es lo que va a hacer el gobierno, cuál es la ruta que tiene preparada una vez que salgan estas personas, porque finalmente serán personas que no tendrán trabajo, serán personas que regresarán a sus comunidades, pueden correr el riesgo de también ponerlas en riesgo una vez que salieron, porque finalmente el crimen organizado está organizado y sabe quién entra y quién sale, y en todo caso me parece ahí que el gobierno debe tener una estrategia, no solo para otorgar la amnistía, sino también qué es lo que va a pasar después con las personas que pueda otorgarse. Es decir, hay algunas aristas que deben ser revisadas con cuidado. Sin lugar a dudas, todo el mundo sabemos que en las cárceles lo menos que hay, o lo menos que se ha logrado es que se reinserten a la sociedad y que puedan garantizárseles todos sus derechos. Lo que menos hay en los penales, en las cárceles, es readaptación social. Entonces, tenemos que ser muy claros qué es lo que va a ocurrir y cómo se pueden dirigir ahí ciertas acciones para lograr el fin último, que es que las personas puedan salir, pero también se puedan reinsertar a una sociedad que no precisamente los espera con los brazos abiertos. ¡Suscríbete al canal!